la del quien es quien vamos con ella pero usted quien es señora y ya estamos por aquí ya tenemos todo montado para este y tu quien eres por si acaso alguien no se acuerda por el nombre de la sección es un quien es quien de idols hemos cambiado algunos con respecto a la sección anterior porque no sea exactamente igual para que haya un poquito de variedad de todas formas hay un montón que se repitieran ya sería rarete pero nunca se sabe si se repiten lo cambiamos Patricia directamente vamos a enseñar un poco aquí la oferta la oferta nada simplemente sacaremos uno pues ya sabéis como funciona el quien es quien tendremos que decir cosas en el último intentamos que fuese como un poco decir cosas random tipo no vamos a decir el de la SM y ya quitamos como a la mitad del plantel vamos a intentar mantenerlo así aunque es verdad que es bastante complicado es bastante más complicado que decir el de la SM claro o sea la cosa es que si dices un dato random claro tú te sabes unos cuantos que cumplen el dato random pero y los que no te sabes claro o sea yo puedo decir tu idol ha llevado el pelo rojo y yo digo hostia claro yo me sé los que han llevado el pelo rojo pero y los que no claro los quito no los quito tiene que ser un poco genérico porque la otra vez boliadas si recordar que esta sección va con unos va con cortecillos para que sea más potable para vosotros porque nos vamos a tirar una hora larga entre que decimos a ver que pregunto este pues y será y este no lo sé igual no es en fin venga vamos directamente al lío Patricia vamos a sacar uno la otra vez nos salió Jimin a los dos no Jimin no Temin Temin era los dos Temin a los dos vale lo dejo por aquí a ver que me sale enseñalo a la cámara si venga vale pues quien empieza Patricia empieza tú por favor empieza tú por favor venga vale voy a ir yo creo que esta pregunta se puede tirar relativamente sin ser muy trampa ¿soy de una compañía que no son las Big Four? no es decir soy de las Big Four si vale las tenemos claras no las tenemos claras vale 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 si 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 filiales también ok ¿cómo? ¿filiales también? hombre si no claro quien es de purito hype es verdad es verdad tienes razón filiales también vale vale las tengo ¿soy de un grupo formado en un reality? sí a tomar por culo la mitad bueno eh a lo mejor no te sabes todos los realities que ha habido de Patricia puede ser eso es una cosa hay algunos que tengo dudas igual me he pasado igual te has pasado quitando igual me he pasado bueno da igual tú descarta y lo que sea será claro ¿soy líder del grupo? ya empezamos con las dudas ya empezamos con las dudas eh si si soy solista di no 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 o sea si soy solista no no eres el líder ¿no? no no hay grupo vale vale me das aparte la pista de que no te un grupo vale vale esto es complicado me voy a ceñir a mi pregunta ¿vale? Patricia no voy a tomar como consideración lo que has dicho de que no soy de un grupo vale vale ya está procedo a quitar más yo yo en plan este no lo sé Dios es que no me funen por favor si he quitado a alguien no me funen ¿soy actualmente solista? sí hostia Patricia no me cuadra nada eh ¿tengo una compañía? no ¿propia? claro no es JYP no me salen las cuentas pero vale vale venga dale dale ahora luego hacemos repas ¿qué pregunta hago para acabar esto? que igual fallo ¿tengo una alerta en el canal de Nuno Nana? no no tienes alerta ¿puedo resolver? venga a ver ese unbi ese unbi ¡vamos! ese unbi no tengo ni o sea tú me has dicho yo te he preguntado que si era líder de mi grupo y tú me has dicho como que me has dejado caer que no eres el líder porque es solista ¿no? sí y soy de una de las Big Three sí por pero sí sí tengo que repasar porque he quitado algo o sea de las Big Three o sea solista sí pero tengo un grupo también sí pero de ese grupo no soy el líder creo que no no lo sé no soy Yigio ¿no? no, no eres Yigio pero solista es mi principal sí rama sí sabes que Teyon es la la líder de Guild Generation ¿no? es líder sí vale que no lo sabía ¿es Teyon? sí ¡Pero Patricia! ¿cómo no puedes saber que Teyon es la líder de Guild Generation? pero esto en plan es la líder esto es absolutamente esto es absolutamente eh gaslight de de Soyun queriendo ser centro siempre ¿creías que la líder era Soyun? no lo sabía tenía mis dudas esto me estaba acabando en ruptura venga siguiente siguiente pero solo con solista tengo un grupo mi actividad principal es solista y de las Big Three ya lo tenías que haber sacado pero me estabas liando te estabas liando no porque no me lo de que era solista 100% como que lo descartaba tipo no lo sé a lo mejor lo ha dicho por otra cosa ¿sabes? no era 100% solista y como que solistas te venías pues por ejemplo Jenna y tal pero no es de claro a mi me quedaban en la última Jenna y Eumbi claro algo habré hecho mal algo habré hecho mal oh perdón soy gilipollas ¿veis? gracias me van a funar hoy en mi propia casa porque me he hecho auto gaslight de que Tello no era la líder de Resident Evil por lo que sea siguiente siguiente Patricia espérate me lo voy a abrir todos que desastre hoy fuera de cámaras me llevo bronca a ver espérate lo voy a enseñar otra vez vale empieza tú ahora vale soy de un grupo de las Big Four sí vale las Big Four que nos lo hemos inventado un poco nosotros ¿no? sí alguien dice lo de las Big Four como tal creo que sí vale también te digo hay poca gente que no soy de las Big Four hay poquitas sí pero bueno te lo descartas ya directamente ¿soy de un grupo que vende habitualmente más de un millón de copias de sus álbumes? supongo no sé la data pero un millón son muchas ¿eh Patricia? ya o sea no las sobrepasan cualquiera yo diría que sí ¿que sí? yo diría que sí pero no lo sé porque no me sé los charts pero o sea tiene elevada posibilidad vale vale voy a jugarla a save y no voy a no voy a tirarla mucho por ahí aparte de mi grupo ¿tengo un solo? aparte de tu grupo tienes un solo solo como carrera solista no solo como canción solo como me han sacado un mini álbum de solo no ¿dirías que soy una tía chulísima? sí bueno tía en el sentido de chica ya sí pero que estoy pensando realmente porque a ver tiene implic es que tía chulísima tiene implicaciones específicas tía chulísima tiene implicaciones específicas entonces creo que no en las en las especificaciones 1, 2, 3, 4 creo que no vale con esto o sea quiero decir Suno podría ser una tía chulísima no o sea no pero en el sentido Suno por ejemplo entra en la categoría de baby girl vale es que ahí están los matices en plan la categoría main no es tía chulísima vale venga vale vale yo tiro freestyle Patricia venga venga dale te toca a ti si si estoy pensando me estoy quitando la mitad de Patricia ya que si lo digo esto que si lo digo me queda así me queda así me queda así me estoy dando cuenta que esta sección es como terrible para podcast Patricia porque hay que pensar un montón hay que pensar muchísimo si esto lo tenemos que hacer en directo en realidad esto habría que hacerlo en directo sí o sea pensar al mismo tiempo que hablas o como que es como que tendrías que exteriorizar tus pensamientos en plan esta no puede ser porque tal esta no puede tal pero claro como haces eso sin hacer spoiler ¿sabes? luego en directo también pon tres cámaras ¿sabes? claro pero se pueden poner en realidad es complicado hostia es que esta no la sé segura pero sí que la mitad no la sabemos segura he llevado el pelo rosa has llevado el pelo rosa hostia no me hagas esta pregunta no me hagas esta pregunta que además no tengo el móvil para mirarlo claro porque está grabando joder va voy a decir que no no vale pero eso ya me quita bastante data vale ¿soy coreana? sí full coreana completamente coreana de seúl aníbase yo aníbase yo vale ¿estoy de gira ahora mismo? ¿estás de gira ahora mismo? ojalá 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 no no estás no estás de gira ahora mismo ¿he hecho un concierto hace menos de tres días en el espacio en el que se está grabando este episodio que la gente que nos está escuchando no lo sabe? yo diría que no ¿no? ¿no? ¿tengo mi propia compañía? no la pregunta de quitar a JYP la pregunta de quitar a JYP la pregunta de quitar a JYP vale ¿soy un poco Hello Kitty navajas? no no es llena vale creo que la he quitado eh Patricia la has quitado ¿me queda una? o sea que venga vamos vamos con otra ¿soy sobrinísima? no eso sería un ojalá muy de Lulu Patricia o sea mi ojalá es factible mi ojalá es factible vale solo me queda una así que voy a decir ¿soy la próxima heredera de Cube? no la has quitado la he quitado ¿cuál era? la has quitado ¿cuál era? Jigio ¿cuándo has quitado a Jigio? Jigio está haciendo conciertos ahora Patricia pero hace tres días no tuvo un concierto ¿tú crees que no? acaban de sacar estaban en Latam acaban de sacar el comeback si pero el comeback está grabado desde hace vete tú a saber pero tienen que promocionar ¿no? ya yo creo que hace tres días no hicieron concierto ha ido muy pero hace cinco sí pero tres no ya ya es que era muy específico en plan ayer hubo concierto de Itzy ¿sabes? claro en plan era muy específico y también ha estado el SMU Palace claro también han estado literalmente todos los de la SMU tenía que haber dicho la última semana y me había curado eso puede ser mal sí pero sí es una tía chulísima Jigio es una tía chulísima pero no no es una tía chulísima es madre es madre pero es chulísima Patricia en plan pero es que tía chulísima tía chulísima es Yuki ¿por? Yuki from Billy Billy no Yuki from G-Eidel ah from G-Eidel ya es ambigua es ambigua un poco de objetividad también tía chulísima es un poco es un poco así moderna sí que está muy a la última sí o sea Jena y Soyeon podrían ser un poco tías chulísimas sí o sea Jena sí que me entraba en la categoría de chulísima aunque específicamente en Hello Kitty y Navajas era Hello Kitty y Navajas sí pero entra en tía chulísima hay bifurcaciones de tía chulísima claro hay subunidades de tía chulísima venga acaba con la con la mía a ver si a ver es que ojalá me deja ¿tengo un meme tocando una flauta con la canción de Bob Esponja? no es que ya voy a especificas dale dale metralleta de preguntas tengo un drama salgo en un drama no que yo sepa vale voy bien va bien va bien la posición es la misma ¿se es rapero del grupo? sí es Han sí bien 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 Patricia bien ahí estaba ahí estaba ¿qué hacemos? por cierto los que hemos hecho los quitamos o sea que de base ya los podríamos dejar quitados ¿en plan? porque no van a volver a salir ya en plan lo puedes tumbar directamente claro sí ok ¿hacemos una última? venga la última que necesitábamos un poco más rápido que en el primer capítulo igual podemos hacer hasta cuatro porque como vener con tantísimos cortes venga a ver que me sale a mí ¿vale? vale empiezo yo ahora ¿no? dale venga a ver soy un grupo con una discografía muy larga y con muy larga me refiero a más de cinco mini álbums hostia me pillas casi todos los de cuarta no cumplen esto yo diría que sí que sí que tiene que tiene muchísimos minis creo que sí y en general álbumes y de todo yo creo que sí vale creo no lo sé ahora es cuando viene alguien y me dice no he dicho muchísimas por matizar tipo tío es que no no puedo mirarlo no puedo mirarlo ya pero más o menos sientes las vibes ¿sabes? sí vale o sea simplemente por cuando debutase el grupo o el cantante ya sí 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 te haces una idea ¿estás pensando pregunta? ya la tengo ah vale pues venga va vedándole yo voy quitando mientras ¿soy de un grupo con más de cinco miembros? sí la pregunta que te he hecho la voy a dejar un poco no voy a ser todo lo todo lo restrictivo que a lo mejor pudiera ser la voy a dejar así un poco tal ¿he llevado el pelo largo más tiempo que corto? no o sea que lo he llevado más tiempo corto ¿no? yo diría que sí vale me he quitado solo unas pocas pero ¿he tenido un comeback desde que empezó 2024? no estoy en un grupo en el que hay más o igual a siete integrantes creo que no o sea que son menos de siete no estoy segura vale vale si no estás segura pues ya lo seguro yo también o sea crees que son menos ¿no? creo que son menos es que no tengo Google vale 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 ok ¿he actuado en España entre 2023 y 2024? ojalá 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 me encanta responder a todas con ojalá ojalá no 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 lo has hecho ¿soy el idol chico de un grupo más antiguo que tenemos en esta plantilla? diría que sí ¿puedo responder? ¿puedo resolver? puedes resolver soy yuno novio de sarang sí novio de sarang novio de sarang yuno novio de sarang ¿cómo se llamaba en el drama? gugón 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 novio de sarang gugón novio de sarang yuno novio de yuna no le voy a llamar yuno le voy a llamar el novio de yuna no son novios no son novios pero en el drama de ¿cómo se llamaba? kinderland kinderland sí que lo sé ahí está venga tío no sé cuánta gente son chupiem yo diría que son seis o siete ¿no? ¿no son cinco? ¿no son seis? no lo sé la verdad que no tengo idea más de siete no me sonaba pero chupiem tiene muchísima carrera es fácil pensar que tiene mucha discografía ¿pero mini álbumes? no o sea lo de mini álbumes era como tipo si tienes más de cinco mini álbumes es porque más o menos cada dos o tres mini álbumes has hecho un álbum si tienes cinco mini álbumes has hecho no ves la narra y van los olores ¿sabes? o sea vale para mí es como un baremo que bueno también por los tiempos que corren ya prácticamente se va más al mini álbum que al álbum o sea que tampoco es muy representativo pero bueno ¿tengo una fanbase absurdamente activa en Twitter? no o sea no ¿continúa? me estoy pensando ¿patino? no patinas ¿soy de Japón? no eres de Japón ¿acto en Barcelona hace una semana? ojalá no 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 ¿es uno? no ¿dónde he fallado? has fallado has fallado ¿dónde he fallado? pues eso me gustaría a mí saber ¿dónde has fallado? ¿qué has preguntado? no me acuerdo grupo integrantes más de ¿cuánto has dicho? más de cinco ¿ahí qué has tirado? red velvet itzy ¿qué más he tirado? red velvet itzy txt viviz le serafim y ya está he tirado besos vale repasa preguntas ¿qué más has preguntado? si actué en España el año pasado negativo me has dicho que ojalá y he quitado como a Sunny a Vernon a ¿a quién más he tirado? en algunas las has liado Patricia sí, en algunas las he liado obviamente he quitado a Yehyun a Taehyun a Jenna a Juno a Han no me acuerdo o sea, luego cuando repas el vídeo ¿quién era? ¿quién era? ¿dónde la has tirado? no lo sé ¿dónde la has tirado? no lo sé ¿la estabas teniendo en cuenta en Girls Generation o no? ¿o la has tirado cuando lo del grupo? es que igual la he tirado porque era solista no lo sé hay que repasarle el bar otra vez otra vez hemos fallado a Taehyun dos veces en un día Patricia haciendo como que Girls Generation nunca existió nunca existió vamos a hacer la última Patricia no sé cómo de largo estará quedando pero es que como hay tantísimo corte o sea, nosotros ya vamos grabando aquí un rato largo rato largo pero igual en el podcast se ha visto como venga, vamos a la siguiente venga, la última venga, pues dale, te toca a ti empezar me toca a mí empezar sí ¿tengo una subunit? no pregunta rara pregunta rara pero ahí está ¿pertenecía a un grupo que es Tadisband? no no pertenecía a un grupo que es Tadisband no vale me voy acordando ¿sabes? según vas pensando de esto debería estar fuera esto no, esto sí ¿mi laystick tiene varias versiones? ojalá me encanta el ojalá Patricia ojalá no, no tiene varias versiones no esa pregunta es buena Patricia la voy a aplicar yo ¿tu laystick tiene varias versiones? no única versión única versión en realidad parece una increíble pregunta pero no es para tanto pero oye en verdad sí es buena en verdad sí es buena en verdad es buena sí, sí, sí uff, ya ves que es buena Patricia bueno venga, vale te toca, eh iba a decir otra vez por qué he tirado antes yo pero es porque ya ha salido la vas tirando estaba ya paranoica y digo ¡no! ¿cuándo ha sido esto? vale voy a repetirla ¿tengo un solo? sí vale un solo en plan mini álbum no solo una canción sí, sí, sí vale, vale tírala tírala la tiro tírala tírala no sé cuánta gente tiene es que por posición lo sabemos por si alguien se lo está preguntando casi todas tienen ¿el que de Girl Generation? sí no, en realidad o sea tienen canciones sueltas pero minis no tienen todas, eh tienen como cuatro sí 5,56 sí la verdad la verdad ¿dirías que soy bisexual? no o sea, muy hetero, ¿no? sí me has visto la cara y has dicho ¡buff! pero es que ¡buff! es raro, eh vale no necesito más pero bisexual desde luego no bisexual no, ¿no? no podría ser directamente homosexual no no, vale podría ser directamente esto, ¿cómo se llama? perdonar, eh perdonar a todas las que estoy quitando aquí, eh que seguro que ya hay alguien que me está viendo podría directamente odiar a los hombres pero sin que ello implique que le gusten las mujeres ¿cómo? ¿qué ha dicho Patricia? en plan ¿podría odiar a los hombres? sin que ello implique que le gusten las mujeres vale vale entiendo vale, sí o sea, entiendo ¿entiendes el punto? entiendo por dónde vas vale bueno, lo tengo ahí ¿he grabado en España? ojalá no, no, no no has grabado en España voy a parar ya con él ojalá porque es que todas son ojalá todas son ojalá todas son ojalá eh espérate, a ver voy a echar la vista atrás no, no, no imposible no vale ¿consideras que hay gente en internet que está muy loca con este idol? no ¿crees que no hay gente muy obsesa con este idol en internet? no ¿odio a Patricia? no, no, no no odias a Patricia y te lo diré más no te odio a Patricia para con esto ya ¿hemos dicho esto alguna vez en el podcast? creo que no pues cuéntalo si quieres nada, simplemente tengo la teoría de que es alguien que me odia ¿pero por qué? explica, ¿por qué crees que te odias? es que es muy largo lo puedes cortar bastante más corto, ¿eh? lo puedes contar bastante más corto sensaciones sensaciones en plan, le di un regalo con una carta creo que se la pela completamente y por ello me odia lo tiró a la basura sí en tu cabeza lo tiró a la basura según te lo distes sí no, quiero pensar ella no es así ella no es así ella es un ser de luz ella es maravillosa pero aún así por alguna razón o sea, tirar la basura no porque me parece muy heavy pero que no fuera el pico de la cosa que le hiciera más ilusión del mundo sí ya y por ello en mi cabeza me odia pero a ver, piensa que para odiar a alguien se tiene que acordar ya entonces sin quitarle mérito a esto, ¿no? seguramente no se acuerde de ti, Patricia es cierto pero tampoco te odia es cierto algo ganas algo peor sería que se acordase de ti que te odiase pero me gusta más el meme de que me odie vale, vale, vale si es por el meme adelante pero particularmente no creo que si yo te odie de hecho seríamos mejores amigas si me conocieras y si pudieseis mantener una conversación que lo intente en inglés que lo intente en inglés vale ¿soy de un grupo que vamos a ver este año? sí soy bueno, yo no te he dicho la que me quedaba a mí bueno, pero es que supuestamente cuando queda una ya es como ya, sí bueno, yo soy llena eres llena soy llena soy llena soy llena soy llena soy llena, entro y yo soy rey sí de Ivy sí es cierto, vale ahí está entiendo el punto de no soy pero podría odiar a los hombres a ver, yo creo que todas odian un poco a los hombres o sea, quiero decir en algún contexto pero es que rey me da una energía de que especialmente los odia sí ella es rolling, ¿no? sí tipo es una persona muy ella es rolling no puedo con esto vale, ya vale, venga, bien nos las hemos acertado Patricia menos mal arco de redención en fin hasta aquí hasta aquí ha quedado el pero tú quién eres pero tú has visto esto pero tú quién eres hay mucha gente que nos ha dicho lo quiero para mí hacerme uno hacerme uno de estos que quiero jugar con mis amigas merchandising oficial merchandising en algún momento los haremos a ver, tampoco quiero decir si os lo queréis hacer vosotros es fácil de DIY comprar un quién es quién que vengan como todas las partes separadas mirar los tamaños de los huecos tal y cual y os lo hacéis con vuestros amigos claro, o sea estos cacharros tú los compras así y vienen con estas tarjetas de hecho estas son las tarjetas que por bajo tienen señoros en plan nosotros hemos puesto aquí la del idol pero abajo viene como un moñeco un dibujo entonces simplemente hemos medido esto viene como en una plantilla separada hemos medido las tarjetas que te vienen para poner aquí y las tarjetas de aquí las hemos puesto en Photoshop hemos pegado las fotos dentro y ya está y ya está no tiene mucha acencia hasta aquí por cierto también el podcast Patricia sí que mirar nada que estuviera bien puesto y ya para qué porque esto ya no va a salir más pues no sé hasta aquí el podcast hasta aquí el podcast creo que es mejor que nos lo digan en los comentarios también os gusta más primero las confesiones que si lo digo fununanas y demás y luego la esta de diversión el jueguito o la diversión después del tema y luego ya para cerrar escuchamos ya elaboramos a ver qué tienen que decir tal y cual me gusta más como cerrar con las opiniones de la gente ya puede ser parece como que nos quedamos más ahí esta vez es que tú te has pegado un liado morro gotudo me pegas una liada que flipas y he dicho vámonos directamente con los con las confesiones vamos a confesar sí esta sección la tenemos que o sea yo creo que es para traerla pero solamente como en un vídeo hecho a posta ya porque en el al final como nosotros creamos el contenido lo hacemos todo en el podcast pero es verdad que que en un vídeo podría quedar más guay con más memes zooms tal edición se vería directamente cómo hacemos esto pero al hacerlo como formato podcast también es como que tienes que meterle un poco de caña y a lo mejor no te recreas todo lo que quisieras un poco más complicadete es un poco más complicado